Pues estamos aquí en The Burger Cup en Sevilla con J. Parker, Traffic Traff, vamos a probar tres burgers, vamos a opinar un poco qué tal están, no sabemos cuál vamos a pillar por ahora, así que vamos a dar una vueltecilla, es recién abierto el evento, o sea, no hay mucha gente, que es lo bueno, estamos a jueves, así que vamos a bichear un poquito y os contamos. Bueno, primera parada, chavales, BDP, vamos a pillarla, que esta ha quedado tercera en Madrid, así que tiene buena pinta. Bueno, aquí tenemos la BDP, quedó en tercer lugar en Madrid, vamos a ver los ingredientes, me lo apunto aquí porque si no... Ay, hermano, no se diga. A ver, 50 gramos de carne dry age 50 días, potencia, madurado, pan brioche, salsa Puerto Rico, y un colega nuestro que le gusta mucho Puerto Rico. Sí, le gusta mucho y para allá. Crispy bacon, queso gouda ahumado y mermelada de bacon, bacon jam. A ver, ¿se parece a la foto? Sí, ¿no? A ver, por eso se llama Nicky Jam, ¿no? Ah, vale. Por Puerto Rico, tío. Vale. Bien enganchado, tío. Subieron finos ahí los de marketing. Te pone bonito. Esto, las semilletitas estas, nosotros hemos cogido otras. Bueno, vamos a cortarlas. Cut the shit. Tiene que hacer un corte de tres, tío. Dios. Dios, yo, 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 enseña eso, por favor. Eso está bien cargado. Wow, 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 wow. Tiene condimento. Viene bien cargado. Ah, por cierto, 12 euros todas las hamburguesas, ¿vale? Bueno, todas. A ver, no es barra libre. Estaría bien, tío. Tío, ha hecho el doble, ¿eh? Sí, tío, no voy a cortarlo en hexágono ni cosas raras, tío. Tío, a mí me gustan esas cosas, tío. Me he entregado un cuchillito de sierra, es que el de Hello Kitty, que yo... Que no, que no, tío, pero... Que esto flama, aquí yo. El de... Así me ha dado. Hay uno que comerá más, tío. Yo necesito esto, tío. Eso es la pastilla de la lactosa, tío. Porque si no... Si no se viene duro, ¿no? Preparado para la venta. Se viene una noche trágica, ¿no? Puede ser importante. Sí, no, eso es para que os sepáis, ¿eh? Qué importante. La salsa de Puerto Rico es una salsa inmi, que es como gaucha picantita. O sea, está picantona. Toma la mano, sírvete, tío. Eh, bueno. Limpia esos deditos. Coge y yo le he dado a la salsa no vea, ¿eh? O sea. A ver, el punto está bueno, ¿eh? El punto, ¿cómo está? Bien, ¿no? A ver, no hemos dicho el punto, pero bueno, aquí normalmente, si nos pides el punto, te la van a poner como debe de ser, que es, pues, un poco hecha. Es que es el toque dulcecito, tío. Es que ha de entrar un poquito. A ver, mirada de bacon. Qué bueno. Pero el picante no llega a picar mucho por eso, tío. Es que me lo he probado antes solo y digo, hostia. Me vas a ir. Buena. O sea, esa hace, ¿verdad? Está con pepino, la verdad. Buah, me acabas de abrir el estómago. Esto ya no puedes parar. Muy buena, ¿eh? Me gusta mucho el bacon. Cruje bien, ¿eh? No hay pegas, ¿no? Es verdad que el picante este, al principio dices tú, pero no para, ¿eh? Pero quizás lo malo, claro. Bueno, lo malo. Si no te gusta el picante, está picantona, pero no mucho, porque la mermelada es verdad que lo rebaja, pero sí se te queda un gustillo ahí picante. Si no te gusta el picante, pero la combinación está muy buena. Me parece muy buena hamburguesa, la verdad. Creo que son de Madrid, BDP. Muy buena hamburguesa, tío. Quedaron terceros ahí, o sea, creo que van a por la de Vibra, porque la de Vibra son de Cuenca y, por lo visto, gano en Madrid. Entiendo que será un pepino gordo. Así que vamos a ir a Vibra, la tenemos aquí al lado, y seguimos. ¿Y yo qué? Hermano, eso está buenísimo. Está flamísima, tío. Aquí tenemos la Vibra. La ganadora en Madrid, que consta de pan brioche, salsa burger al más puro estilo Vibra. No sabemos qué. ¿Por qué te vibra? Cheddar rojo, bacon beets y cheddar blanco madurado. ¿Vale? Ah, bueno, y la carne dry age, 40 días. 10 días menos, pero vamos, entiendo que 10 días tampoco. Yo lo noto, tío. Lo notas, ¿no, tío? Es mucho tiempo, tío. Bueno, pues coja por aquí. Ah, esto pringa, ¿eh? Es que está pringosa. Sí, yo me han hecho las zapatillas, me ha caído una gota de... Está mal cortada, ¿no? Es que, tío, el corte de Hello Kitty... Dios, vamos a darle. Buah, mejor. Mejor. Sorprende, ¿eh? Tiene el ahumado ese de principio potente, ¿eh? Tío, esa está buenísima. Sí. Algo de mostaza, ¿no? Sí. Miren mostaza o algo así, ¿no? Tiene mostaza. Esta está un poco más hecha que la otra. ¿Ves la carne? Un poquito más hecha. Sí. Ah, sí, pero está un poquito. Menos roja. Pero bueno. Pero aún así se deshace, ¿eh? Tío, está bueno. Tío, pues yo no sé qué decirte cuál me gusta más del... A mí me gusta más esta. Es que la otra, o del picante, no... A mí me gusta el picante, no me echa para atrás, pero... Pero el otro el bacon... Pasa que la mermelada del bacon era muy bomba. Sí, está muy buena. Esta puedes comértela bien entera, ¿eh? Sí, dependiendo de lo que te guste. Pero yo, por ahora, creo que me quedo más por la otra. Ya, ésta me la como yo. Por poco. Dame una servilleta, hijo, porfa. Escúchame. No sé, ¿eh? ¿Tú te quedas con la otra? Ha tenido algo ahí en el sabor que me ha gustado mucho, tío. Es que si le gusta el picante era otra, si no... Ya, pero es que de manera la mezcla... Pero es verdad que debería estar un poquito menos hecha, ¿eh? Yo por eso igual a la otra. Es que es más delgazo, es una doble, ¿no? Esa doble. Y la otra era... ¿Son dos patis, eh? Sí, 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 son dos patis. La otra gana más que esta, mejor, por el tema de que... El picante gusta, pero no es fuerte. Sí, no, a mí... No se lo aguanta. Esta salsa está buena también, ¿eh? Sí. Pero es que esta salsa es bomba, tío. Sí, está muy buena. El bacon me ha gustado más el otro. Eso sí, el bacon gana el otro. Se nota que la mermelada bacon del otro era bombísima. O sea, gana la otra por lo menos. Y yo, pues... Pues, a ver, vibra guay, a ver. Está bien, está de pipa, vale. Está muy buena, muy buena. O sea, no es... Y ahora, ¿cuál era, tío? La Neo esa, ¿no? ¿Verdad repetir al pistacho? Neo, nejo, no sabes lo que se pronuncia. Y es algo... Alternative. Bueno, pues vamos por esa. De momento está la cosa bien. Está empatado. Está empatado, ¿eh? Vamos a ver lo que lleva. Como que tú no has visto lo que lleva, pero este es un... Vamos. Este es mi rollo. Es un dulce. 170 gramos de vaca rubia gallega con 45 de la maduración. Es el punto medio de las anteriores. Es verdad, 40. Hemos probado. Lo notarás por cinco días, tío. Lo noto, lo noto. Queso cheddar ahumado. Bien, las otras también llevaban, ¿no? Sí, sí, sí. Cebolla caramelizada. Y ahora viene crema de pistacho con crujiente pedazo de garrapiñados. Tiene tres puntos dulces. La cebolla caramelizada, la crema y los garrapiñados. Y la diabetes después también. Buah, esto va a ser una bomba. Toma, mi bro. Venga, vamos a darle. Hostia, es un señalador. ¿Y eso qué es, tío? La garrapiñasa, ¿no? La crema de garrapiñasa, ¿no? Que parece un poco de miel, ¿no? Sí, como... Esto es una bomba. Elección de Rafa, ¿eh? Por cierto. No, no. Vamos a ver, ¿eh? Que sorprende, ¿eh? Es que huele... Lo estaba viendo, huele como a un dono, ¿verdad? Servilletas, porfa. Sí, aquí trae, aquí trae. Aquí trae, trae, porque... Esta ha pedido al punto, ¿eh? La ha pedido... Aquí se han preguntado. Al punto, ha dicho. O sea, el pan se ve pura mantequilla, ¿eh? Dios, se suma al dulce. Hermano, lo voy a probar. Bueno, al punto, pero al punto... Poco hecho, ¿no? La verdad que sí. Dios. Huele, ¿eh? Pistachito, ¿eh? Huele a pistachito. A ver, te dejo una cosa, que es rebañar la salsa. Vamos. Vámonos. Venga. A ver, no está mal. No, no. Pero no es muy rollo, ¿eh? Está buena. Pero, tío, es que a mí el rollito este de hamburguesa dulce... Como postre así para este evento, sí entra. A la canela falta un poquito más, ¿eh? La canela realmente no está al punto. Si te gusta el pistacho, tampoco sabe mucho pistacho, ¿no? El pistacho salado este, ¿no? No sé. Me sabe a la garrapiñada, tío. Sí. Más que nada. Le mata un poco. A ver. Sinceramente, yo no me la vuelvo a pedir. No está mala. Pero, ves que para mí no... Hermano, baja eso. Yo para Juni y yo. ¿A que ha venido a Juni? Yo que se venga. Sinceramente, yo eso. Yo no me la volvería a pedir. Tampoco. Con las otras dos que me has probado antes. Yo no me la volvería a pedir, pero me voy a tener que comer el trozo que queda. Hombre. Supe el azúcar. Claro, a ti te ha tocado. Tío, al final sabía yo que me llevaba esto. No, pero a ver, no me desagrada. Está buena. No está mala. No, 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 no. No está mala, pero que... A ver, es que a mí no es mi rollo una hamburguesa dulce. Sinceramente, simplemente es eso. No es que esté mala. Pero, no sé, tío. Que a mí el rollito este, como que la han sacado también con Kinder y con... Es que, hermano. Es como demasiado abusa. Sí, esa hamburguesa... Cosas así, tío. A mí, sinceramente, me gusta... Bueno, hay innovaciones, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero no sé, tío. Yo creo que habría que parar ya un poco la innovación. Sí, pues que va a llegar un momento en que quizás no lleve ni carne, ¿no? Es una metáfora. Antes llevan carne las hamburguesas. Ahora no, hermano. ¿Cuál es tu top? La segunda. ¿O sea, Vibra? Al final Vibra, pero no decía... Perdón, perdón. Vale, esta fue la segunda, la primera. O sea, BDP. BDP. ¿La segunda? La segunda es Vibra y esta como tercera. Vale, ya igual. Pero bueno, es que VDP y Vibra depende. Depende de lo que estés buscando. Depende de lo que estés buscando. Yo creo que elegiría ante Vibra, porque creo que es más versátil. Vale. Yo me quedo con la otra, que es un poco más particular, pero sigue teniendo como el rollo del Bacon. Es que me gusta mucho la mezcla, está muy buena, la verdad. A mí la primera, porque el Bacon está perfecto. Crujía y está compacto. Pica, pero a mí me gusta el tema. No, a mí me gusta otra. Es verdad que la primera de Bacon de la primera es bomba. Pues nada, hasta aquí el evento. Somos tres chavales pobres, no podemos permitirnos. Mucha más hamburguesa. Y hay pistachos todavía. De hecho, vamos a rebañar. Vamos a meter deillo ahí. Madre mía. Está la cosa fatal, tío. Por eso, ya sabéis, os tenéis que suscribir, comentar, darle like. Darle like. Que nos empiezo a invitar a los colegas. Claro, porque aquí traigo a chavales para que se paguen los suyos, la verdad. Que nos conozcan por aquí cuando andemos. Así que nada, chavales, gracias por vernos y nos vemos en otra. Chau. 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 Chau.